Una mano niña Busca el despertar Desesperadamente cada día Esa piel dañada de alma radical Destinada a tanta corte establecida Una vara incierta se vuelve a cruzar Provocadoramente ante la vida Como un largo anuncio de los que vendrán Repartido en tanque, cárcel y atonía La democracia acude ofendida A predimidos, a predimidos Como amarte hoy mentirán Cubra a tu hijo Ayuda, no pida Menos a Dios Menos a Dios Porque ha emprendido la vida Porque ha emprendido la vida Porque ha enprendido la vida Esa piel dañada de alma Pero no hay que ser Concentra a tu hijo Porque ha enprendido la vida Y la vida Que ha enprendido la vida Entre los escondos se puede observar Despedazado mi río y sus lupinas Fijas en el cielo queriendo acusar Al dios del occidente y su cruz asesinar Mientras se declara la opinión mundial Disciplinadamente pacifista Un niño abrazado a su padre No haya pillado por ser terrorista No haya pillado por ser terrorista Menos adiós, menos adiós Porque ha encendido la vida En la celda de escondidas 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 En la celda de escondidas